¡Soclap! 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 Se viene en televisión y la gente no lo conoce ¿Cómo estás? Mira, soy como la Susana Jiménez de Miami ¡Qué moderno! ¿Canta cómo estás? Susana, yo sueño ser como vos ¿Qué pasa? Ya estás casi listo Pero cada día tenés más pecho ¿Ese? ¿Ese es el mismo de siempre? El mismo ¿Y te trajiste un vino abajo de la chinchilla? No, porque yo no tengo nada Nada más que ese vinito light y no hay ningún lado Yo no lo sé Tengo el rating todavía este año en televisión ¿Cómo puede ser? Acá tenés 0,2 punto nada más Rock, 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 let's go Everybody dance now Rock this morning, beats everybody And they get hot in this morning Me gusta lo del pelito, venga Dale, vamos Le gusta lo del pelito a nuestra cara Dale, 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 dale Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos ¡Anda! Paulito, me vas a defender cuando me caigan todas las desmandas o que? Absolutamente ¿Te peleaste o no te peleaste a Piña con Ariel? ¿El Piña? No, acá, a Piña Ah, Piña No, 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 me peleé a Piña ¿Por qué él está celoso? Él lleva años con esa cara, ya está grande aparte Es verdad, es verdad Bueno, da un besito Ahí viene el gordo Bueno, quédate Emilio, ¿cómo anda? Quiero audicionar, Emilio Quiero audicionar, ¿cómo anda? Gloria, felicidades ¿Cómo anda? No me dejaron entrar a tu concierto, pero no importa No, no, el naranjo no me dejó entrar Sí, el naranjo, el oso Cántame algo Por favor, pruébame ¿Quieres probar? Llegar, llegame ¿Quieres llegar? Lejos Y las estrellas a alcanzar ¿Cómo va? Muy bueno Apodérate de Telemundo, Emilio, por favor Yo quiero que trabaje menos, no más No, así, menos Te vas a hacer un mic cover del pelo Te vamos a cambiar el color del pelo Te vamos a cambiar un modelo de colores ¿Vamos a hacer un videoclip? Digo videoclip, te vas a hacer todo, no te preocupes ¿Me vas a hacer cantar? Es que Emilio hace milagro Buenas noches, Miami Buenas noches, a Blanca, señor Esto es La Cosa Nostra Me acaso aquí por Miami Estoy de vacaciones ¿Y en Chile qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, estoy en Miami Cecilia, bueno, tuviste un hijo con Carlos ¿Pero te acostaste alguna vez con Carlos? Qué lindo que sos No, pero está la duda Capaz que nunca te acostaste con Carlos Sí, claro Adiós ¿Cómo es Carlos desnudo? Adiós, adiós ¿Carlito desnudo cómo es? Un monstruo, supongo Debe ser un monstruo Alicia, no te dejes que Pablo se suba de tu éxito, por favor Alicia, vamos a romper el mito Alicia, Alicia, traje un metro para medirte A ver, ¿cuánto mide? 32 Es muy buena cintura para una Miss Alicia Un consejo para Mirka de Llano Que no se da cuenta Que Luis Miguel no tiene novia ya Yo creo que Mirka va a necesitar Unas pintas entonces de vergana Yo se la puedo mandar ¡Ay, un saludo! ¡Vaya, mi! Empezó la fiesta, señores Empezó la cosa noca Con habla número uno De la televisión De aquí, en Miami, señores Tú eras una gran estrella Yo te voy a disfrutar Y tú vas a ser muy... Muchos más famosos No, no creo Tú eras una gran estrella De verdad, tú un festecito Tendrás un programa muy bueno Y es una gran personalidad Y el último beso fue acá No, no, no Pero quiero ir acercándome ¿Puede ser acá, acá? Un poquito, por favor No, no, no Por favor, Emilio Voy acercándome, ¿eh? Felicidades Acá, acá Y el próximo No me gusta eso No me gusta eso, estate tranquilo ¡Un saludo! ¡Mayali! Empezó la fiesta de la cosa noca, señores Este jueves Este jueves No se lo pueden perder Porque es increíble Desopilante Como siempre Y con muchas sorpresas ¡Mayaki! ¡Mayaku! ¡Mayakó! 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 Gracias por ver el video.